¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será sobre los horarios para la llegada de la temporada 5 de Fortnite. Bueno, para que no se haga largo el video, les dejo los horarios en pantalla. Y este es el horario cuando podremos jugar a Fortnite. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.